Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les traigo un vídeo Respondiendo a muchas peticiones que nos llegan A los diferentes canales Redes sociales, comentarios del blog En los que participamos Android 6 Bien, muchos de vosotros Me habéis preguntado de alguna aplicación liviana Donde las haya Que nos sirva para hacer anotaciones O escribir en archivos PDF En documentos PDF Bien, hoy os quiero presentar Una aplicación totalmente gratuita Que bajo el nombre de WriteOnPDF La vamos a poder conseguir en el Play Store de Google Bien, una vez descargada e instalada La vamos a abrir Y vais a ver que interfaz tan sencilla de usuario Y tan funcional Como veis, simplemente al abrir la aplicación Lo primero que se nos va a ver Es todos los archivos que tengamos en nuestro terminal Android Todos los PDF que tengamos alojados En la memoria interna, memoria externa De nuestro terminal Android Bien, yo voy a abrir por ejemplo Este dock Y simplemente al abrirlo vamos a contar Con todas las opciones de edición Al abrirlo ya nos viene marcado La opción boli Para que podamos seleccionar entre todos estos estilos Lápiz, boli, pluma Trotulador, marcador Y la medida del grosor de la anotación Además de poder seleccionar todos estos colores O incluso un color personalizado Bien, la segunda opción que tenemos Es para borrar lo que hayamos hecho Tenemos opción para meter globos de texto O sea, podemos meter texto escrito como si fuera a través de Word Y deshacer o rehacer las últimas acciones Como veis aquí en el modo texto Tenemos toda la edición de texto Para cambiar la fuente La medida de la fuente Poner negrita cursiva Subrayado, tachado Y clicando aquí Tendremos todas las opciones completas En teoría No, esto es para hacer párrafo Perdón Bien, la aplicación es tan sencilla de usar De usar, perdón Como por ejemplo Vamos a poner aquí una anotación de texto Lo movemos Lo ponemos en el sitio que queramos Yo lo voy a poner aquí Y ahora simplemente vamos a poner Prueba PDF Writer Como veis, ya lo tenemos aquí Ahora si quisiéramos modificar el texto Simplemente vamos a seleccionar Le damos a la opción de seleccionar todo Por ejemplo Y desde aquí vamos a cambiar la fuente Vamos a utilizar esta Rosemarie Veis como cambia Vamos a cambiar el tamaño de la fuente Por ejemplo a 22 Y lo vamos a poner en negrita Y cursiva Y como veis el cambio ya está realizado Aquí queda Muy bien Que queremos mover O pasear por el documento Sin que salga el globo de texto Lo vamos a hacer con dos dedos Y bueno Si queremos ampliar Para tener más precisión De lo que estamos haciendo Por lo mismo Por ejemplo Vamos a ampliar Con dos dedos movemos el documento Y ahora simplemente vamos a hacer un subrayado Vamos aquí a Bolly Y vamos a seleccionar El tipo de subrayado Que queramos Yo voy a utilizar Este de aquí Y lo vamos a poner En color amarillo fluorescente Vamos a cerrar Y ahora simplemente con el dedo Al pasar Como veis Vamos a resaltar El texto que toquemos Que no nos gusta como ha quedado Le vamos a dar a deshacer Y vamos a deshacer El paso Último que hemos hecho Como veis Es una aplicación muy buena Ahora acabo de marcar todo esto Y también tenemos la opción borrador Que simplemente tocamos Y se borra Lo último que hemos hecho igualmente Vamos a probar otro estilo Vamos a darle por ejemplo Al este de aquí Y como veis Podemos seleccionar la medida Vamos a darle aquí Vamos a seleccionar medida Vamos a cerrar Bueno, esa herramienta exactamente no es lo que es Vamos a darle aquí al lápiz Vale Vamos al lápiz Vamos a seleccionar color Por ejemplo Y como veis Ya podemos manipular Escribir Tachar Y esto bueno Ya quedará A nuestros intereses Son opciones muy básicas Y una aplicación muy liviana Que nos va a permitir Manipular Cualquier archivo PDF Subrayar Hacer anotaciones Marcar Y bueno Todo lo que necesitemos Simplemente dando Aquí a la opción más Vamos a guardar nuestro archivo Y vamos aquí a guardar Y ya se queda guardado Como veis Se ha quedado guardado Y ahora simplemente Si lo volvemos a abrir Este de aquí Aquí lo tenemos guardado Y aquí tendríamos El original Que no ha sido modificado Esto es una opción muy buena Ya que se va a guardar Sin que modifique el original En principio creo que es así Tampoco lo puedo asegurar Pero bueno Si estáis buscando una aplicación Que nos permita Modificar archivos PDF Subrayar Tomar anotaciones Para después compartirlo Una de las más livianas Es Write on PDF Y es de Samsung Electronics En principio Yo lo he probado en Samsung Lógicamente funciona Y en principio Tendría que estar disponible Para cualquier terminal Android Tendría que estar disponible